¿Cómo estás? Bien. Tuviste una conferencia de prensa que solamente las da Mourinho o Cristiano Ronaldo cuando van a romper un contrato con el Real Madrid. La cantidad de prensa que había, hoy en la tarde, fue realmente impresionante. ¿Por qué la conferencia de prensa? Porque nos pareció que era una forma de dar respuesta a muchos interrogantes que se planteaban en el marco de lo que sucedió el otro día con Antonio y me pareció que era una forma mucho más expeditiva de juntarlos a todos para que no no olviden. Aparte, Antonio es una persona de los medios, pero no es mediático. Es una persona de los medios, pero no es mediático. Antonio no iba a andar ocurriendo por todos los programas para dar explicaciones. Lo hubiera hecho. Pero anoche, cuando nos juntamos a cenar, nos pareció que ese era el camino para transitar. Y no nos equivocamos, estuvieron todos. Hasta los ladrones. Te robaron, ¿no? Sí, claro. Pero, pero, contá, contá, lo leías un rato, no lo puedo creer. ¿Cómo es? ¿Dónde fue la conferencia de prensa? En la fundación Datos Estudios a Vos y Fronteras, una fundación que yo presido, que es contigo al estudio, que tiene una sala de debate oral y público real, de juicio oral, con estrados y demás. Ahí había 150 personas. En una de las aulas, que es, a su vez, de despacho de uno de los directores, ahí hemos dejado una cámara digital recién comprada, que trajimos de España. ¿Una cámara digital? Digital, de alta generación, adquirí hace dos meses, con lo cual hacemos nosotros encuestas en vía pública, trabajo de campo con los alumnos. ¿Cara la cámara? Sí, algunos miles, vale. Algunos miles. Alguien entró, aprovechó nuestro descuido, que estábamos todos así. Estaba justamente hablando de Antonio en ese momento. Y la afanaron. Y se llevó esa cámara junto con una laptop, que tiene una gran información. Pero bueno, ahora me acaban de decir que la información la salvamos por la red del estudio. Ahora, ¿me prendés el aire un poquito? Acá si se puede, Darío. Ahora, es paradojal. Pero nos cuentan tus compañeros, tus colegas periodistas, que últimamente está ocurriendo eso. En los grandes eventos y las conferencias, aparecen unas personas que aparentemente son colombianas, y que van a robar a estos eventos. A eventos, como un grupo más... Dicen que hace poco y hasta tanto ocurrió lo mismo en la legislatura. Mientras se daba, no sé qué conferencia de prensa, entramos a sustraer equipos de fotografía y demás. Pero bueno. Vos, Miguel, vos sos... ¿Cuánto hace que sos abogado de Gazaya? Cinco años. Cinco años. Vos... A ver, si a mí me pasa una cosa como esta, al primero que le cuento es mi abogado. O sea, yo tengo un dato que me van a chupar, me van a secuestrar, llamo a mi abogado. Es lo que hizo Antonio. Es lo que hizo Antonio. Ahora, ahí voy, Miguel. Como vos sos un abogado de muchos años, de prestigio, y recontra hábil para estos casos, es muy difícil que te chupen y te secuestren en Argentina a un tipo como Gazaya. Hay que tener logística para secuestrar a Gazaya. Digo, ¿cómo es que llegan a hacer una denuncia y esto toma tal estado que llegan hasta el tercero o cuarto, no sé quién, de Garré? Muy bien. O sea, lo primero que le dije a Antonio... ¿Por qué se asustaron tanto? Vos sos un mal objetivo para ser secuestrado. Y le expliqué... Pésimo objetivo. ...en su casa, cuáles serán las dificultades. Pero esto es de la teoría. Te tienes que levantar el teléfono de tu casa y decirte... Tu teléfono está siendo salvado por poder ser víctima de un secuestro. Yo quiero saber si sos tan frío y tan calculador para decir una hora. ¿Pero quién le dice eso? Bueno, ahí está el tema. A ver, contame, Miguel. A ver si lo podemos explicar tranquilo y por último a veces. Por favor, por favor. Todos sabemos que Antonio desarrolla una comedia en el Teatro Nacional. Sí. El Teatro Nacional, por sus características y por sus propietarios, está custodiado por un equipo de élite profesionales de la seguridad. Sí. Por muchas razones. Sí. O sea, la familia Romay tiene un personal de seguridad contratado hace muchos años, de suma confianza, inclusive formados en el exterior en materia de seguridad. ¿En Israel? En Israel. ¿Me dejás hacer un pequeño paréntesis? Sí. Mirá que a Huerten lo chuparon con un israelí también atrás, ¿eh? Bueno, entonces tiene razón Gazaya. Está bien, sos hábil. No. Con vos va a ser difícil. No, ponme a dejarte picado. Está bien, tenés razón. Dale, dale. Sigamos. Dale, sigamos, dale. Mirá de qué objetivo me hablás, ¿no? De Huerten. Sí, bueno, lo secuestraron. Digamos, yo también diría, a ver, usted no es un buen objetivo para ser secuestrado. Sigamos. Sí. Esta persona, vamos a llamarlo Pablo, llama a Gazaya y dice, mira, Antonio, por la mañana yo desempeño un servicio de seguridad en una silagoga en Belgrano. Bueno, un compañero mío de la Policía Federal me informa que habría escuchas telefónicas sobre sus dos líneas de teléfono donde está investigando un posible secuestro. A ver, Pablo es un personal calificado de superconfianza y el otro es un funcionario público, agente de la Policía Federal. ¿Te parece que no podíamos darle crédito? Cuando yo tomé la información, eran aproximadamente las 18 horas. Lo primero que receté, dije, bueno, por la mañana me veo con el juez de Avias del día. ¿Él te cuenta esto? Eso me cuenta de inmediato. Yo me ocurro a su casa de inmediato, día de paro del sub, eso es lo que era el centro. Perdóname, Miguel, ¿él maneja terminología como para decirte tengo los teléfonos intervenidos o cómo te lo cuentan los ponchazos? No, no, no. Doctor, venga, me están diciendo que me están escuchando los teléfonos. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque, bueno, hablo con Pablo, me comunico con Pablo, y él me cuenta el episodio más detalladamente, por una relación que yo tengo de carácter académica, conozco una funcionaria muy cercana a la doctora Carrera. Llamo a ella, ella me pone en contacto con la ministra, la ministra se encontraba en Catamarca, y automáticamente nos deriva al subsecretario de Asuntos Complejos del Ministerio, que es Miguel Ángel Robles. Previamente ha ocurrido un error y se interpone un recurso de habeas corpus. Ese recurso de habeas corpus... Perdóname, perdóname, ¿qué es un recurso de habeas corpus y a quién lo interpone? Es un requerimiento que hace una persona que piensa que puede haber alguna causa en su contra, o quiere saber si hay alguna causa en su contra del trámite y si su libertad corre peligro. Pero si vos lo manejás ingeniosamente, podés obtener otras informaciones de ese recurso. Por lo general el habeas se pone cuando alguien puede pensar que su libertad puede correr peligro, pero si vos lo manejás con algún ingenio y respeto a la institución, puede funcionar. Entonces yo le digo al juez, en ese momento es el juez de turno, el número 10 de instrucción de la capital federal, le digo, mire, ¿me puede informar si de alguna causa la que Antonio Casalla puede estar investigado o imputado? Y si existen sobre sus líneas telefónicas, ese es el objetivo. Si existen sobre sus líneas telefónicas, número tal, número tal, alguna escucha ordenada por la autoridad competente... Le preguntás eso al juez. Atento que, y le pongo un segundo párrafo, me voy del habeas, se lo denaturalizo, digo, ¿por qué un agente de inteligencia y le cuento todo el relato? O sea, le impongo una información de la cual él ya no se va a poder desembarazar. Tiene que actuar sí o sí. Tiene que actuar sí o sí. Y si no le gusta, lo diría a otro juez y lo de oficio. El juez muy atento, muy profesional, muy atento en la atención. Muy rápido, ¿qué hace? Libre oficio a todas las dependencias, a todos los juzgados, certifica que no hay causas de Casalla. ¿No estaba el teléfono intervenido? Oficialmente no. Entonces, avanza el juez y dice, no solamente me da como la respuesta de que las dos líneas no están intervenidas, sino que además, si no hay escuchas clandestinas. O sea, pinchaduras. Entonces, desde las 7 de la tarde, del día viernes, hasta las 5 de la mañana del sábado, se hace todo un relevamiento de la línea telefónica de Casalla, desde la caja de todo ese edificio, todo el peine de la línea de trabajo. ¿Y qué dio, Miguel? Negativo. Por lo menos, como dice la resolución, al momento de realizarse este trámite, este juntamiento, no había pinchaduras. Vos sabés que tuve la posibilidad de hablar con una especialista, y ahora seguimos con el caso de Casalla, y te lo pregunto, porque, digo, no sé quién puede tener algún teléfono pinchado, pero ¿es fácil o es difícil pinchar un teléfono? Si alguien quiere intervenirte un teléfono, pincharte un teléfono. No te digo la justicia, porque la justicia lo hace. Digo, si yo estoy metido en un delito federal y me tienen que intervenir un teléfono, me lo hacen, me lo interfieren. Ahora, si alguien quisiera intervenir mi teléfono, intervenirlo, te lo puedo intervenir el teléfono, no es tan fácil. Escuchas telefónicas privadas se hacen, y es delito. Y de hecho tenemos causas que se están investigando en trámite, hay personas que han sido investigadas. Es una cuestión de tecnología que está en el mercado, complejo o no, pero que está a la venta y cuesta mucho dinero. Está en el mercado y cuesta dinero. Claro, cuesta mucho dinero. O sea, ¿sabés porque te lo pregunto? Y ahora vuelvo al tema, porque del otro lado hay cientos de miles que o presenten una infidelidad de la mujer y le pueden decir mañana te compro este aparato y te pincho el teléfono a mi mujer o al marido. La venta de tecnología de seguridad, la venta de control, la venta de elementos de prevención, para no padecer inícitos. Está en el mercado, no te digo lo vas a comprar en un negocio de Spice de la calle Florida, pero si vos tenés algún contacto un poco más elevado vas a acceder a la misma tecnología que inclusive tienen los estados. A nosotros nos decía el subdirector Robles algo muy interesante. En la Argentina todos se piensan que están siendo escuchados. Tenés cuidado, no les por teléfono. Todos pensamos eso. El Estado no tiene esa tecnología. El Estado tiene alguna tecnología para desarrollar y a todos a la vez no nos puede escuchar. Lo que sí ocurre es que hoy la delincuencia organizada, sin caer en las historiologías de la mafia y nada, la delincuencia que nos llaman el escenario de tráfico y estas lacras que están avanzando en todos lados, suelen disponer por acogida de capacidad económica de la misma tecnología. Yo decía, y acá tenés un ex juez muy prestigioso visitándote aquí, que yo conozco muy bien y sabe mucho de esto, yo decía, apurémonos, en 1990, apurémonos porque los delincuentes en el 2000 van a tener mejores autos que la policía y ellos los van a correr a nosotros. Pará, vos dijiste en el... 90. 90 dijiste que iban a tener mejores autos que la policía. Decía... Bueno, vos sos un abogado con muchos años en el medio. Digo, la idea de que hoy la delincuencia tiene mejores armas que la policía está recontra instalada, o sea, y no descubrimos nada si lo... No, 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 bueno, por aquellos días cuando uno hacía, nos hablaban de prevención, de seguridad, nosotros intentamos todo, Matías, inclusive lo interpretamos mal a Giuliani. De Giuliani interpretamos lo que quisimos, lo que menos nos convino. ¿La de la tolerancia cero? Claro. Porque la tolerancia cero dentro de la fuerza, no con la gente en la calle. Pará, pará. Ves, me sacá el tema de la casalla porque sos interesante para hablar varias cosas. Ya vuelvo un instante a la casalla. Giuliani, alcalde de Nueva York, tolerancia cero. Dijo que el tipo que saltaba el molinete de un subte era posible asaltante de una billetera. Que el tipo que se manda una macana chiquitita puede cometer la más grande el día de mañana. Un potencial ladrón, digo, en líneas generales. Aplicó tolerancia cero. Tolerancia cero. Bueno, hoy en Nueva York caminás y nadie te afana, no pasa nada. Digo, ¿por qué interpretás que...? Es un preámbulo de ese cuadro. Giuliani llega a la alcaldía de Nueva York con la alcaldía quebrada, cerrada cinco días por falta de presupuesto. Ocho millones de dólares. Hay un tema previo antes. Cuando sube a la alcaldía de Nueva York, sale con su chofer a recorrer la calle de Manhattan donde si vos no ibas con cien dólares en el bolsillo, a vos te robaban y te mataban. Eso es la cilinia, conoce muy bien el precinto 57. Estuvo ahí. Estuvimos. Sí. Entonces, cuando sale con su chofer a recorrer Manhattan, ahí se da cuenta con ese gran problema. ¿Cuál era? El tránsito. Dijo que era todo un desastre, era desordenado. Dijo, los neoyorquinos somos el tránsito. Si yo ordeno el tránsito, voy a disciplinar a la gente. Y si disciplino a la gente, voy a ordenar orden. Y si lo ordeno, voy a tener el control. Casi como si fuera un símbolo. ¿Y vos por qué decís que se interpretó mal la tolerancia cero en Argentina? Porque decir tolerancia cero en Argentina te tratan de facho. Vos decís ahora tolerancia cero, automáticamente te tratan de facho. Porque arrancamos con la gente y agarrar con la institución. Se hay que mejorar la policía, hay que equiparla mejor. Yo no informo.